Hola a todos, ¿cómo van? Me presento, me llamo Michelle Sislak, soy de Francia y fui durante un año asistente de idioma en el Politécnico Gran Colombiano. Hola, me llamo Carrie Kay y soy de Jamaica. Yo pasé un año maravilloso en el Politécnico Gran Colombiano como asistente de inglés. Les puedo asegurar que fue un año completamente increíble y maravilloso. Esta fue una buena experiencia para mí porque yo tenía la oportunidad de compartir mi cultura jamaiquina con los estudiantes, pero al mismo tiempo yo estaba enseñando el idioma inglés. Y pues les agradezco por estar aquí y vamos a empezar entonces. Los alumnos que he tenido fueron espectaculares, ya que les encantaron aprender mi idioma y les encantó aprender sobre mi cultura. Además de ser asistente de inglés, yo podía tomar clases en el español. Yo hice portugués, capítulo de sociedad, entre otras materias. Fue agradecer a todos los profesores colombianos que me acogieron y a todos los colombianos en general. Y fue muy chévere para mí. Me gustó mucho la experiencia. La verdad la pasé súper bien durante el año como asistente de idiomas, así que les agradezco mucho a todos y que estén muy bien. Au revoir a todos.